¡Hola, buenas noches amigos! Bienvenidos a este programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. El presidente Guillermo Lazo, bueno, ya tiene un año prácticamente en el gobierno. ¿Las decisiones a nivel económico que se han tomado son las acertadas? ¿Podría haberse hecho mejor? Justamente para hablar sobre este tema, hemos invitado el día de hoy al economista Andrés Albuja. Él es analista económico. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Virgilio, por la gentil invitación. Un gusto compartir con ustedes. Muy bien, Andrés. Bueno, entrando un poco a materia en general. Ya después vamos a entrar a las particularidades, pero en general, ¿qué te ha parecido el primer año a nivel económico del presidente Guillermo Lazo? Perfecto. Voy a desagregar algunos temas. El tema de vacunación fue importante, fue un éxito, y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, después de la vacunación, ya el tema de reactivación económica, tener las aristas para definir los problemas de fondo del Estado, el país en general necesita soluciones, debía impulsarse un proceso ya de consulta popular para hacer los ajustes constitucionales respectivos. Y, bueno, la aprobación en la Asamblea Nacional de la ley tributaria a finales de 2021 fue en contra de las promesas de campaña. Una de las promesas de campaña fue no más carga tributaria y se hizo lo contrario. Más el traspié a nivel político, que ya no se aprobó la ley de inversiones. Hay una falta de gobernabilidad, pero también hay un mea culpa que debe asumir el Ejecutivo. Hay un fracaso en el manejo de las políticas económicas, también en el manejo político en general. Tres ministros de gobierno se han derrotado en este año. Y, bueno, todos los hechos que son de dominio público tenemos un narco Estado fallido. Qué pena llamarlo así, pero la evidencia es irrefutable. Miembros de Fuerza Pública declarados como narco generales, retiradas las visas por parte de la Embajada de Estados Unidos, el hecho escandaloso de Don Nasa, Big Money, más otros temas de captación ilegal de dinero, y esa falta de acción por parte del Ejecutivo en temas de inteligencia contra inteligencia, inteligencia financiera. Todo esto al país le convierte en un país inviable, en un Estado fallido, un país con ausencia de Estado de Derecho. Todo esto debe ser leído de una manera muy responsable y hay que actuar. Entonces, el balance del primer año de gobierno, realmente, a excepción de la campaña de vacunación, me gusta ser objetivo en los temas, que sí fue un éxito la campaña de vacunación, pero el manejo político, económico, los indicadores lo muestran. Realmente hay un fracaso y eso es penoso, porque todos los ecuatorianos queremos el éxito del presidente de la República, pero ante esta situación realmente hay que tomar ya acciones de fondo y eso es justamente lo que quiero abordar más adelante. Muy bien, ahora, pero Andrés, eso no está tan relacionado con lo que el presidente dice. Hace poco revisé en el Twitter un tuit del señor Cheriboga, uno de los asambleístas más importantes del gobierno, donde calificaba que el primer año el presidente era exitoso y hablaba de algunos datos bastante interesantes. Por ejemplo, hablaba de los contratos de inversión, del trabajo del ministro Prado de producción. ¿Qué opinas tú de esos contratos de inversión? ¿Ya hay alguno que esté corriendo o son intenciones? ¿Cómo se evidencia eso a nivel económico? Porque en realidad, por lo menos, he visto como cartas de intención, no sé si de repente tú has visto alguna información más importante. Sí, no deja de ser simplemente intenciones de inversión, no es nada infirme todavía. Y no podemos caer en ese error que ya cayó el morenismo con el exministro Campaña, en ese sentido. Cuando se anunciaba con bombos y platillos que ya tenemos más inversiones, no. Por eso ahí está la inversión extranjera directa como porcentaje del Producto Interno Bruto en Ecuador es 1%, como cerró en el año 2021, es de la más baja en América Latina. Voy a poner comparaciones. Colombia y Perú tienen un promedio de 5%, o sea, no es que intuplican en inversión extranjera directa como porcentaje del tamaño de las economías. Y aquí no se requiere una ley de inversiones, sino temas puntuales. O sea, es importante, sí, mecanismos legales, pero generar clima de confianza. Es que es un país con alta corrupción, alta violencia, alta carga impositiva, con también un mercado laboral poco atractivo, un tamaño de mercado poco atractivo. El presidente de la República lo mejor que puede hacer es dedicarse a los problemas estructurales para generar primero confianza en el país. Que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que bordea aproximadamente 14, estamos en el top 6 en América Latina, junto a El Salvador, Venezuela, Colombia, Brasil y México. Somos de los países más violentos. Entonces, si eso sumamos un estrés tributario, Ecuador es el país donde más creció la carga tributaria como porcentaje del PIB en los últimos años. Crecimos al 2.5%, cuando el promedio en América Latina fue el 0.7%, o sea, la tercera parte más o menos, de crecimiento en recaudación tributaria. Y ahí están los resultados. Por eso somos de los países con más baja inversión extranjera directa. Entonces, realmente la lectura política, económica, no quiero sonar pesimista, pero había muchas expectativas. Y lastimosamente, la administración pública sí, es otra cosa. La administración privada, sabemos perfectamente que ha sido exitoso en la administración privada el señor Guillermo Lazo. Esperábamos que eso se replique en la administración pública, pero lastimosamente, esta falta de estrategia política, económica, inclusive ya nos ha llevado a pensar en el hecho de que Ecuador requiere soluciones de fondo constitucionales, legales. También he escuchado al señor presidente de la República que le cuestionaban respecto al mecanismo de muerte cruzada y que si es que piensa revocar el mandato, él decía que piensa activar la muerte cruzada. Hasta en eso se ve una falta de asesoría correcta. Una vez que se inicia un proceso de revocatoria de mandato, no es excluyente del tema de la muerte cruzada. O sea, sigue el mecanismo de revocatoria de mandato. El Consejo Nacional Electoral, con los causales, que sí los hay. Eso es lo penoso, si hay causales. Ya voy a entrar desde ello. Ahora están agarrando firmas, ¿no? Y causales hay, sobra para poder pasar por un proceso de... Las firmas, bueno, este proceso se puede activar recién al cumplirse el primer año de mandato, todavía no. Pero ya veo que hay organizaciones, políticas, ciudadanas, gremios, que están dispuestas a este proceso de recolección de firmas. Tienen 180 días una vez que entregan los formularios del Consejo Nacional Electoral. Y causales hay, por ejemplo. Dos disposiciones constitucionales. Las transitorias décimo octava y vigésimo segunda. Que hablan de qué porcentaje debe ser destinado en recursos, en presupuesto, para salud y educación. Y en el presupuesto general del Estado se ha destinado menos. Se ha destinado casi 2.000 millones de dólares menos entre estos dos rubros, en salud y en educación. Dos puntos abajo de lo que manda la Constitución en educación y como un punto menos en salud, de porcentaje del PIB, digo, ¿no? 6% en educación y 4%, perdón, en salud del PIB, ¿no? Que debe ser destinado. Se ha destinado como 1.800 millones de dólares menos entre esos dos rubros. 1.000 millones menos en educación, 800 millones menos en salud. Entonces, realmente, hasta en eso parece que el presidente de la República ha dejado cabos sueltos. Y ya hay un tema constitucional apegado al derecho que lo pueden activar tranquilamente. Sumado al tema de falta de medicamentos, de problemas en los hospitales. O sea, tenemos... Muchos lo anuncian como que hemos controlado el COVID, pero en eficiencia hemos sido poco eficientes. La tasa de mortalidad de los contagiados de COVID en promedio hasta el año 2021, cuando cortó el año 2021, era 6% en Ecuador. En el mundo era la tasa de mortalidad del 2% de los contagiados. Entonces, eso refleja las deficiencias en el sistema de salud, entre muchos indicadores especiales también, que están complejamente... Entonces, es muy objetivo. Se han dejado... Donde lastimosamente le pueden aplicar un proceso de revocatoria al presidente de la República. A quien no le gusta, así manda la Constitución y la ley. Y hago una reflexión. Si es que el presidente de la República, incluso tiene la buena voluntad ahora de actuar bien y de tomar soluciones y de llevar a cabo un proceso de consulta popular para también dar viabilidad constitucional a los temas más apremiantes, aún así tiene un alto rechazo popular. Las cifras así lo demuestran. Se tiene 5% de rechazo. Es decir, 3 de cada 4 habitantes rechaza la figura presidencial. Y cuando se realiza un proceso de consulta popular, más es un tema de aprobación o desaprobación a la figura presidencial. Entonces, se podría quemar esa importante figura. Me gusta ser muy sucinto en el análisis y muy directo. ¿Qué le conviene al país? Dado esta situación de inacción, de errores por acción o misión en el ejercicio de las funciones, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, Legislativo especialmente la señora Guadalupe Iori, que ha sido la titular, la presidenta de la Asamblea, se puede manejar un mecanismo en que la Constitución faculta a la Asamblea Nacional para que aplique la destitución a ambos poderes del Estado, a los titulares, digamos, a presidentes del Ejecutivo y del Legislativo. Obviamente no va a pasar eso porque es una conveniencia mutua, están en un status quo, no se quieren tocar mutuamente, pero la alternativa que tiene la ciudadanía es justamente impulsar este proceso. ¿Eso para qué? Todos quisiéramos una estabilidad democrática, una estabilidad política, pero es peor el status quo. O sea, aquí va mi análisis como ciudadano. Ahora Andrés, una pregunta. Esta estrategia o esta deficiencia que tiene el gobierno ¿es por falta de gobernabilidad? Me gustaría que esa pregunta me la respondas al regresar del corte, porque hay dos tendencias, no una que es por incapacidad del equipo ministerial o por otra tendencia que es que no lo dejan gobernar. Entonces, ¿qué te parece si al regresar del corte me comentas cuál es tu opinión o cuál de las dos posturas? Perfecto. Excelente. Vamos a hacer nuestro primer corte aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Al regresar vamos a seguir conversando sobre la evaluación del primer año del presidente de la República, Guillermo Lazo. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Muchas gracias por ser en Sintonía. El día de hoy estamos conversando junto al economista Andrés Albuja sobre la evaluación del primer año del presidente de la República. Andrés, existen muchas posturas, ¿no? Muy probablemente la postura de un sector que está a favor del gobierno sería más bien de que no lo dejan gobernar, más bien la postura de un sector que esté en contra del gobierno evidenciará incapacidad para gobernar de los ministros y del presidente y vicepresidente. ¿Cuál es tu postura, Andrés? Algunos comentabas de que ya estaban comenzando a diseñarse mecanismos legales para poder comenzar a poner en la palestra una posible destitución del presidente de la República justamente por esta incapacidad en el tema económico. Pero específicamente, ¿tú crees que es una de las dos, la mezcla de las dos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hay un incumplimiento en el ejercicio de las funciones. Obviamente tomó un país con muchos problemas, pero eso es la obligación constitucional de realizar las funciones, atribuciones y responsabilidades establecidas en la Constitución y la ley. Al darse esos incumplimientos, pongo un ejemplo nada más. Cuando se aprobó la ley tributaria había temas de errores de forma y de fondo, así como, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es una incapacidad. Ahí es una incapacidad. Tal vez una experiencia en el campo público por parte del equipo político, del equipo económico incluso. Entonces, claro, esos errores no se los puede cometer cuando hay la administración pública, porque justamente esos errores pueden costar caro. Entonces, a tal punto que ahora esos incumplimientos le pueden llevar a un tema de establección en la Constitución, al presidente de la República. que ahí es penoso, porque, insisto, todos deseamos el éxito de las autoridades. Eso es algo beneficioso para el país. Pero asimismo, si en el balance ya se observan incumplimientos, errores, es peor el no actuar, digamos, ese status quo que le pone al Ecuador en una posición tan insensible en el tema de violencia, narcotráfico, crimen organizado, todos estos problemas de fondo. ahí están las remesas, crecieron en 30% de un año a otro. Más compatriotas migran, aquí no encuentran un mercado laboral, la tasa de violencia sigue disparándose cada día más. Miembros de fuerza pública involucrados en estos temas y el presidente en lugar de afrontar esta situación realizando viajes que no son prioritarios en lugar de afrontar estos temas de la coyuntura política que son urgentes. Entonces, haciendo un balance realmente, por eso he dicho, dejo de lado el tema de vacunación y aplaudo eso, lo hizo muy bien el gobierno, pero en este momento debemos ser objetivos y necesitamos soluciones urgentes para el país. Y si es que incluso dentro de esas soluciones está, por ejemplo, una sucesión constitucional en apego a constitución, a derecho, pues será la vía idónea. Qué pena decirlo. Y tú consideras que en cuanto a probabilidad de éxito de estas organizaciones sociales, porque recordemos que al presidente Lenín Moreno también le quisieron hacer lo mismo y al final todo terminó en nada. ¿Tú crees que hay más probabilidades que se pueda hacer algo con el presidente Guillermo Lazo antes que con el presidente Lenín Moreno? Ante la coyuntura política vemos obviamente que los adversarios políticos del presidente de la república se están uniendo en ese sentido, pero digamos será más fácil el camino porque hay causales constitucionales para poder realizar esa revocatoria de mandato que realmente incluso lo digo yo como ciudadano, o sea, es que hay una inacción por parte del gobernante e incumplido en sus funciones ya un año es un tiempo prudente como para tomar un rumbo un plan de ruta unas acciones y no se lo ha hecho pues yo creo que ahí sí lo prudente como país es seguir el ordenamiento constitucional, legal y si es que hay esta figura pues desearle éxito de ser el caso a quien asuma la presidencia y en este caso al vicepresidente de la república es complejo el tema pero todo debe ser dentro del orden constitucional, legal, dentro de digamos los límites permisibles porque tampoco vamos a permitir dentro de la frágil institucionalidad temas de violencia o que eso sí le perjudica al país debe ser un tema ordenado si es que lo hacen de manera ordenada lo sustentan y se sigue un orden constitucional pues bienvenido sea si es que eso es por el bien del país muy bien muy bien me gustaría en el siguiente bloque antes de un nuevo corte me gustaría conversar sobre tu postura frente a las relaciones internacionales que estamos teniendo en el tema económico me gustaría escuchar tu opinión si es que son acertadas no son acertadas este aperturismo está adecuado o no para conversar y que el ecuatoriano también en promedio sepa por qué están pasando las cosas que están viviendo en este momento y me gustaría muchísimo escuchar tu opinión entonces te parece si hacemos un nuevo corte con gusto con gusto claro que sí excelente momento de hacer un nuevo corte en su programa Mesa de Análisis de Economía al regresar vamos a conversar sobre este tema de apertura comercial ¿le conviene el Ecuador o no le conviene el Ecuador? recuerden pueden seguirnos en Facebook UCSG TV y en Twitter UCSG y en Bajo TV ya volvemos y en Bajo TV muchas gracias por ser en sintonía el día de hoy estamos conversando junto al economista Andrés Albuja sobre la evaluación del primer año del presidente de la república Guillermo Lazo Andrés habíamos hablado de que efectivamente el Ecuador tiene una carga impositiva mayor la relación que tiene el ingreso porcentual de los impuestos con respecto a los otros años ha sido realmente abrumadora incluso con relación a la región cuando va en contra de lo que el presidente Guillermo Lazo había comentado en en su plan de gobierno pero aparte de ese tema de los impuestos aparte de de las dificultades que tiene al momento de presentar su plan de gobierno entre otras cosas me gustaría que me des tu opinión sobre la estrategia que tiene el gobierno independientemente si es que se lo puede destituir o no el gobierno tiene una estrategia clara que es una apertura comercial una dinámica de hacer negocios con otros países al ence del pacífico tu postura en el en la dinámica económica del país consideras que es la adecuada o consideras que no es el momento para tomar ese tipo de aperturas bueno el aperturismo es bueno siempre y cuando se lo haga de manera inteligente entonces por ejemplo en años anteriores concentramos mucha dependencia en exportaciones no petroleras con Rusia y Ucrania y ahora estamos pasándola mal eso es 1300 millones de dólares anuales más o menos que exportamos de esa región y hay que de alguna manera pues diversificar tanto destino exportable como oferta exportable mientras más se llega a fortalecer las relaciones intrarregionales con comunidad andina alianza el pacífico Estados Unidos también es más barato exportar a quienes están más cerca entonces acá el bloque americano debemos mejorar las relaciones entonces por ejemplo con Chile con México que son parte de digamos la alianza el pacífico nos falta un acuerdo comercial con México para poder ya integrar la alianza el pacífico Panamá también está en lista de espera y podemos fortalecer impulsar una unión monetaria regional por ejemplo eso sería tremendo punto para la región ese tipo de situaciones que he recomendado de manera muy insistente a personajes de la política de la asamblea nacional ministros o al mismo presidente de la república es algo importante que se realice sí eso es un buen camino pero yo insisto o sea la mejor manera de atraer inversión extranjera directa es dando más estabilidad al país en materia de seguridad a todo nivel seguridad jurídica seguridad pública y ahí el impulso de reformas constitucionales por ejemplo el artículo 5 de la constitución esa constitución de Montecristi nos dejó una herencia un legado nefasto fue la carta abierta para el narcoestado se prohibieron las bases extranjeras y ahora necesitamos esa cooperación internacional y que se permitan esas bases extranjeras para la lucha contra el narcotráfico Ecuador no puede solo se requiere cooperación internacional porque necesitamos recursos físicos tecnológicos humanos y por eso es que hemos caído en esa fase en donde por esa falta de inteligencia contra inteligencia e inteligencia financiera Ecuador está pasándola muy mal estamos contaminados a todo nivel entonces en lo comercial sí es importante impulsar esas relaciones a nivel interregional pero debe ir de la mano también con una decisión política que ya ha pasado un año el gobierno y ni siquiera se sabe qué quiere consultar el presidente de la república en una presunta consulta popular eso es realmente una negligencia que debe ser digamos de inmediato solucionada muy bien Andrés bueno yo creo que está bastante clara la dinámica que debe tener el presidente de la república un año complicado un año complejo con varios ministros que ya no están una dificultad para gobernar y por otro lado pues también el tema de seguridad creo que le está afectando muchísimo muchas gracias Andrés por haberme acompañado la noche la noche del día de hoy para conversar sobre economía un gusto vigilio y un cordial saludo a la ciudadanía esperemos días mejores para el ecuador y todos tenemos nuestro grano de arena de responsabilidad para un país mejor muchas gracias muchas gracias y muchas gracias a ustedes también queridos compañeros por acompañarme semana a semana aquí en su programa mesa de análisis de economía recuerden la próxima semana a las 8 de la noche para seguir conversando temas de interés nacional hasta pronto las 8 de la noche Gracias por ver el video.